¿Qué pasa? Buenos días Buenos días ¿Cómo que buenos días? ¿Qué cachondeo tiene hoy el Nato? Buenos días, dice, ¿sabes? Acá estamos viendo como... ¡Chao, Wolfy! Recuperando sus escudos, 474 de daño Logró hacer por lo menos 25 de daño Para ir contando Acaba de revivir a su amigo Nath Attack Aquí, Antonio Voy Ahí, ahí, casteando, casteando Acaban de encontrar un level 3 para Nath Attack Muy bien preparado este squad Faltarían un poquito más de balas, un poco más de granadas Y un poco más de espíritu Para que esta partida sí sé que se puede ganar Me encanta Oye, va para caster, eh Me encanta, eh Va para caster Ahí, ahí, yo lo veo Ahí escuchamos como los participantes Se encuentran ahí planificando su estrategia Dicen de ir para acá Dicen de ir para allá Pero todavía no están de acuerdo Ya te digo, eh Y acá nos encontramos con el momento de calma antes de la tormenta Ojo que acaban de encontrar una ulti de la loba Van a empezar a lootear un poquito A ver si logran encontrar algo que los permita ayudar en esta partida Lamentablemente el Ernie QQ ha fracasado en la batalla Ahí vemos el cartelito gris Diciéndole F por ese soldado Se nos acaba de parar el corazón a todo el mundo recién Desde la cámara de Nat Attack De repente estábamos diciendo Ojo que podía caer en un duod Que no estaba bueno Ahí pasamos la cámara otra vez a It's little Vicky Me encantó a ver Ojo que acaba de encontrar Vicky con una persona Está apuntando Estamos haciendo Viendo el free aim Ahora acaba de ver Se está corriendo Se está curando Una bala Conecta con 45 de daño Tratando de lograr Derribar a este personaje Igualmente no lo logró Ahora sí Vamos a ver la pelea Se encuentran a este ataque El ataque Tira una estrella No 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 presenciar yo y ha cerrado los ojos pero por esa art star ha estado buenísima le clavé el art star en el pecho ay dios este señor es la bomba por favor tú vas a escribir y aquí voy a tu madre no te puedo creer y en serio te ha caído sí sí se ha caído madre mía no se cayó, se rebaló, pisó en una cácara de banano y bueno, F no, Iki ay chichi, me rebalé, me rebalé me he caído tío, WTF me la como voy a BK en la parte corto atrás, atrás, atrás vuelo rota, rota le poseo La estrecha se la dio Roto Roto Que buena Está roto, está roto Cuidado, me muero No vaya ahí Roto, roto ¿Cuál? Uno bajo, uno bajo, uno aquí detrás Se la revive, se auto revive Rota, rota la otra Es el escudo dorado Muerta ¿Me curo? Estoy escapando Una pa'l suelo ¿Estás ahora? Muerta Muertos todos No, están muertos todos Sí, 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 sí ¿Me han tirado? Falta el último, falta el último Apuñetazo, apuñetazo Uy, lila y azul, casi crack A por ese, a por ese ¿La tiraba? ¿La tiraba una? Aquí, 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 aquí ¿Me curo? ¡Píralo aquí! ¡Sí! Por acá, por acá, por acá, roto Buenas, señores, buenísima Para suelo, para suelo, para suelo, uno Rota Muerta, muertísima Buena, Vicky Está solo Me curo, me curo, me curo, me curo Coge portal, coge portal Cuidado, tenéis portal detrás, eh Uno para el suelo, uno al suelo, uno al suelo, uno al suelo, uno al suelo Buenísima, joder Pero qué buena, por favor Oye, no seguirán, ¿no? El día me va, Raider El día me va al 200%, amigo Al 200% Hoy no sé qué está pasando Vale, que estamos al 200% Al suelo Al suelo Me quemo Ayuda Voy, 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 estoy llegando Vamos, mala Me está vacilando Me está vacilando Únimo ¿Qué? Voy ¡Pum, pum, 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 pum Uno para el suelo Uno para el suelo Otro para el suelo, muerto Falta uno, ¿verdad? Tenéis mi baliza, tenéis mi baliza, tío ¿Sabes? No me voy a... No, está roto Me piro, ah, por un pecho, chao Cuidado, cuidado, que nos pego en ahí, que nos pego en ese Grano, random Como mismo Como unos cobardes No me jodas No, tío Está por aquí Va casi crack Crack, 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 crack Crack, 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 crack Crack, crack, crack ¿Está otra bors? Buenísima Uno para el suelo Pasuelo No, 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 échame una mano Está aquí detrás, está aquí detrás No puede ser los de atrás Los de atrás con el Krabber, tío Cuidado, tienes un Krabber detrás Ah, tenía el del Krabber y este Flandercrack Tengo un 40 de munición, lo digo ¿Está uno allí? Menos 37 a 1 Muerta Muerto, ya está, todos terminados Mira, chavales Somos unos pros Nos hemos cargado todo el mundo El loot para nosotros Vale, vamos a ver Voy a por la mochila Voy a prestear la mochila Vale Madre mía Si es que siempre tenemos que esperar Pues, señor Sí, será por mí ¿Quieres pelear? ¿Sí quieres pelear? Ya la llevo Mira, la patada del Mortal Kombat, ¿sabes? ¡Tío! ¡Tío! ¡Míralo, míralo! A la de una, a la de dos, a la de tres Muy rota, muy rota, muy rota Pusheo Yo también El tipo no se entera Ayuda, 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 ayuda Voy para atrás y me curo Roto, ese de ahí arriba Roto Se tira la culo, es muy guarra No, está un tiro Un tiro Vente, vente, vente Está un tiro la raid, la raid No, no la he visto No, no la he visto, tío No, no, tío No, no la he visto GG, qué buena Ha sido buenísima Con la puta zona Brilla muchísimo la pantalla Muchísimas gracias, señores Por haberse quedado en este streaming Vale, vamos a cortar por hoy 4.018 seguidores Muchísimas gracias Ha sido un placer conocerlos a todos Ha sido un placer tenerlos a todos aquí Entretenerlos a todos Echarnos una buena risa Espero hacer más jugando con mis seguidores Porque me lo he pasado genial Además, hemos conocido gente Súper, súper guapísima Let's go, raid sections Tú lo sabes, bien Nos vamos a ver a DJ Señores, los quiero mucho, ¿vale? Y ya nos vemos el lunes que viene Y daremos una información Del sorteito que se viene Daremos información la semana que viene Del sorteito que se viene, ¿vale? First aid, muchas gracias por este pedazo de follow Pero yo lo dejo por aquí Os dejo con mi amigo Jota Por favor, quedarse y denle un like Hashtag estamos trolling, ¿vale? Hashtag estamos trolling, ¿vale? Todos en el chat de Jota Hashtag estamos trolling Que se nos viene Darle, por favor, un like Que es una pedazo de persona Los quiero mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!